Muy buenas tardes, 12 del día con 47 minutos, incidentes en la Plaza de Armas, la Policía Nacional tuvo que desalojar a un grupo de profesores en huelga que protestó en la Plaza de Armas precisamente. Esta es una zona restringida, por lo tanto no pueden haber manifestaciones. La policía tuvo que desalojarlos, algunos se resistieron, utilizaron el vehículo rompe manifestaciones, conocido como Pinochito, para justamente alejarlos de la Plaza de Armas. Un grupo trató de acercarse hacia la reja de Palacio de Gobierno, pero intervino inmediatamente la acción policial. Están viendo ustedes justamente imágenes de estos incidentes. Finalmente los profesores se retiraron por el giro de la Unión. Algunos más, diríamos, rebeldes o recalcitrantes hicieron regresar, pero repito, la policía incrementó el número de efectivos en esta zona y ya se encuentran fuera de la misma. Repito, son profesores en huelga, inclusive varios de ellos discutieron y casi se van a las manos dos funcionarios de Palacio de Gobierno y con los propios policías. Unos se fueron por el girón de la Unión rumbo a la Plaza San Martín, otros a la espalda de Palacio de Gobierno, hacia el distrito del RIMAC. Esto es lo que ocurrió. No se reportó por el momento detenidos, pero el intento de algunos profesores de protestar en una zona que, repito, está prohibida, está restringida a todo tipo de manifestación pública. Adelante Jesús.